Ya estamos de regreso, estábamos en vivo, nos pillaron conversando porque vamos a comentarle a todos ustedes que vamos a dar el nombre del ganador del concurso de los felinos. Recuerden que estuvimos toda la semana motivándolos para que participaran junto a nosotros y se sacaran una foto a su gatito, los subieron a nuestro fanspage y la que obtenía más me gusta, a la que se llevaban entonces estos 8 kilos de alimentos para gatos adultos de la empresa Estrufit. Así que el ganador del concurso es don Felipe Ignacio Contreras Carrasco quien obtuvo 153 me gusta. Así que ahí estamos mostrando la foto entonces del ganador, de esos gatitos, cachorritos que están ahí en pantalla. Recuerda, sí amigo, que el alimento es para gatos adultos, yo veo ahí que son cachorritos, pero bueno, ya te hiciste ganador entonces de estos 8 kilos de alimentos. Muchas gracias a la empresa Estrufit, además quien gentilmente nos obsequió estos premios para que nosotros los pudiéramos sortear junto a ustedes. Y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado que también lo anunciamos en un comienzo de nuestro programa y que nos iba a estar acompañando, don Pedro Sánchez, un gran amigo aquí de nuestra casa, quien nos va a venir a comentar todas las novedades que tenemos con respecto al movimiento Street World Cup. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días. Buenos días todavía. Estamos en vivo, no estamos nada. Estamos despiertos desde temprano entonces por eso. Pedro, has venido hace un tiempo ya realizando el tour, ¿cierto? El famoso tour de vida sana que hemos visto a través de todas las redes sociales promoviendo principalmente el deporte y por supuesto acompañado de una vida saludable. Coméntanos cómo ha sido este día. Exactamente. Bueno, este año ha sido, digamos, entre yo lo he sentido más lento que el año pasado porque no se han hecho ventas tan grandes, pero sí ha habido harto movimiento en el tema de la promoción y, digamos, la popularización dentro de la ciudad y la región. El tour de vida saludable, digamos, ya tuvo su término, por decirlo así. Visitamos alrededor de cinco comunas de acá de la ciudad, más de 15 colegios aproximadamente durante el año. Tenemos un video también que quizás va a ir pasando... No hay que recordar que empezaron como en agosto el tour, sino es como en los 15 todo el año. O sea, fue como igual harta actividad. Exacto. Y bueno, tuvimos la dicha, puedes decir, que fuimos a Quillón, que es una ciudad donde hay un chico que se crió ahí, nació ahí, se unió a nuestro grupo y ahora en Concepción, digamos, es uno de los referentes del Street Workout ahí en la ciudad, la Universidad del Bio Bio y la Universidad de Concepción, digamos, está haciéndose muy conocido por el tema de que él está también promoviendo la vida saludable allá. Mira, Pedro, ahí estamos viendo el video. Coméntanos un poco dónde fue eso. Mira, eso fue en Quillón. Nosotros estábamos trabajando con la productora Media Works, que es una productora que trabaja, digamos, con nosotros, con precios asequibles, ya que nosotros somos una organización social. Y bueno, grabamos ese video donde estuvimos en el colegio. Era una actividad recreativa para los niños, donde estuvieron las autoridades presentes de la Municipalidad de Quillón y pudieron observar nuestro trabajo, digamos. Oye, bastante gente se vea. Claro, nosotros no sabíamos que iban a estar ellos ahí, pero ahí estaban nuestros oficiadores también, que nos apoyan en el tour. ¿Y con quién realizas este tour, Pedro? ¿Quiénes son tus compañeros ahí? Con la organización Street Workout Tiana. Con la organización Street Workout Tiana. Nosotros hacemos el llamado a los chicos que puedan, en dicha hora y dicha fecha, se coordina una semana antes aproximadamente, nos juntamos. Quillón puso lo que es el transporte para nosotros y de vuelta puso el almuerzo también, que es lo único que nosotros cobramos para poder, digamos, o necesitamos para poder llegar a dar nuestra charla y nuestra actividad recreativa. Pedro, mira, nosotros una vez a la semana vamos a comenzar a hacer nuestro programa desde exterior. Igual podría ser como bastante interesante que si tú con tu grupo de amigos o parte de la organización nos hicieran una demostración en algún área verde y nosotros transmitir en vivo de ahí, sería súper interesante también para que la gente pueda conocer un poco más acerca de lo que es el Street Workout. Comentémosles para quienes aún no lo saben, ¿en qué consiste esta disciplina? Como esencia, la disciplina deportiva es realizar deporte al aire libre, nada más que eso. Ya sea los chicos que corren y que se detienen en alguna esquina de las 4 avenidas a hacer un poquito de ejercicio, para nosotros eso es Street Workout. Y nosotros como organización, Street Workout, la organización se llama Street Workout, nos dedicamos a promover eso y que la gente se sienta parte de un grupo de personas que ya no están solas practicando al aire libre, sino que tanto en Chillán como en todo Chile y en todo el mundo ya hay mucha gente que repite lo mismo, entonces ya ellos se sienten un poco más empoderados de esa actividad. Oye, también te pudimos ver Pedro hace muy poco tiempo atrás que estuviste entrenando grandes celebrities aquí en nuestro país, estuviste en Santiago, estuviste con Nacho Gutiérrez que gentilmente nos envió un saludo ahí de primer plano, estuviste con Solas Barritas, estuviste con hartos periodistas de mega, te fuimos entrenando ahí, ¿cómo fue eso, esa experiencia? Bueno, me he hecho, digamos, así como yo trato de ser persona, humano, no empresa ni organización social, llego, digamos, a las personas y yo también llego al humano de cada persona, o sea, yo no te digo que fui con Nacho Gutiérrez y lo vi como un periodista más o como alguien que sale en la tele, yo lo vi como humano, como persona, común y corriente, entonces logramos, digamos, tener ese feeling de cercanía, de amistad, fuimos allá, nos conocimos, planteamos nuestras metas, en qué podíamos trabajar en conjunto, entonces hicimos una actividad en Concepción, la cual benefició a la Fundación Maquea, que es la que dirige, digamos, Ignacio Gutiérrez, y ahora él también me da la entrada a mí, cuando él esté en televisión, yo puedo ir a televisión, a su programa, y también a las radios que él tiene allá, entonces, digamos, es un nexo muy importante para nosotros, el tema de Megavisión también, a Juan Miranda, que es periodista de La Noticia, nos coordinó para que nosotros pudiéramos ver el reportaje que está en YouTube también, de estilo Vía Saludable y el entrenamiento callejero. Bastante visto por lo demás, ¿eh? Claro, fuimos allá, tuvo alrededor de 3.000, 4.000 me gusta en Facebook y ahora tiene visitas en YouTube, entonces, para nosotros fue, digamos, importante ese avance que tuvimos, ya que logramos tener aún más seriedad como organización, al ir a Santiago, que la gente de Santiago nos conociera, que felicitaran nuestro trabajo, fue como el empuje que nosotros necesitamos para no detenernos, digamos, por cosas que de repente uno dice, pucha, están poquitos, ¿cómo nos vamos a detener por esto? Así es, Pedro, pero ahora se nos viene un gran campeonato, ¿cierto? Exactamente. Coméntanos un poquito. Yo estuve en La Unión este fin de semana, tuve en La Unión y Puerto Montt, inaugurando un parque y siendo juez de un campeonato deportivo de Street Workout también, más de 100 personas, 200 personas, yo creo que llegaron a La Unión, que es un pueblo que queda muy lejos, digamos, un sector, entre comillas, rural, por decirlo así, y ahí se está creando también un nicho de Street Workout, los chicos muy sanos, muy alegres, la comunidad que se generó, es precioso el ambiente que se creó, el parque que construye la municipalidad, tiene una vista impresionante, o sea, da gusto entrenar ahí, y después Puerto Montt nos llovió un poquito, y ahora estamos organizando acá el 26 de noviembre, Felipe Pavés, mi gran amigo, él está organizando lo que es el campeonato de fuerza, que es como ya no tantos trucos aéreos, no tantos saltos como se ve de repente en gimnasia, sino que son trucos más isométricos, un poco más de poder entre los atletas. Como de quedar así suspendido. Claro, entonces, los atletas vienen de todas las partes de Chile. Eso, coméntanos, ¿vienen de todas las ciudades? Claro, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, y yo creo que vienen de Mar del Norte también, creo que viene uno de Arica a competir. Más o menos, ¿dónde se va a realizar y qué fecha va a ser esto? Este campeonato se va a realizar en la Universidad Pedro de Valdilla, en el parque que se gestionó el año 2015 ahí, y este año vamos a realizar el primer campeonato en dicha universidad. Bueno, ¿se hace pone o no? Porque le van a hacer ahí un buen... Mira, sabés que me han comentado que hay medio un poco de problemas. Para mí, en lo personal, es como una falta de respeto a lo que le hicieron al amigo. ¿Qué pasó? A Felipe, digamos que se le promete o se avisa con anticipación que se va a realizar una actividad, donde los fondos deberían estar un poco ya reservados. Entonces, a última hora, después de estar diciendo que no hay fondos, o que es difícil entregarlo, que no hay problemática en ese tema, a dos semanas de la actividad, yo creo que es un poco... Falta respeto, falta seguridad, falta comprobios. Porque no es tu trabajo, yo creo, o sea, yo no te digo que nosotros somos una universidad, pero yo estoy seguro que vamos a tener mucha más popularidad que cualquier universidad acá, y somos personas comunes y corrientes. Entonces, de repente dicen, oye, los chicos de Estriburgo se van a colgar en las barras, van a hacer un torneo, y lo ven muy pequeño. Pero no ven el trasfondo social, no ven el trasfondo que nosotros hemos generado durante el tiempo, no ven la cantidad de personas que nos está siguiendo, los niños... Y lo que va a significar para ellos, como empresa, digamos, la cantidad de publicidad que va a ir asociada a eso, porque se van a viralizar por todo el país, o sea... Nosotros contactamos el tema de los medios locales, digamos, ya están listos y dispuestos para ir a cubrir la actividad, obviamente, si pudiéramos llamar a la televisión de Santiago, yo le aviso que vengan a cubrir el evento, así como le hicieron la ramada saludable, pero... Se están farreando una gran oportunidad, pero, claro, yo encuentro que no... Digamos, no se lo merece, por decirlo así. Unipedro y no, ¿hay posibilidad de cambiarla, la logística? No, ya no hay posibilidad de cambiarlo, porque ya está muy encima, se avisó a todos los chicos de Chile que vienen a competir, entonces, bueno, nosotros aperramos nomás, vamos ahí al choque, vamos a disfrutar igual, pero obviamente siempre se puede haber hecho mejor. Yo tampoco critico la universidad, porque, entre comillas, nos estamos facilitando el espacio, pusieron el parque el año pasado, pero aún así pudiese haber sido un poco mejor, un poco más ordenado el tema de la organización. No tengo mayor conocimiento si Felipe lo estuvo catriando durante el año, o sinceramente se lo olvidó a los chicos de la universidad. Entonces, no pongo la mano al fuego, pero sí es un tema que molesta a última hora estar uno teniendo que decir, puta, ¿sabéis qué? Cada vez tratamos de ir subiendo, pero ahora fallamos y vamos a tener que quizás hacerlo un poco más minucioso. Más cauteloso a la hora de después, con una empresa más seria, digamos. Claro, que se pongan, digamos, sin tanta burocracia, por decir así, de que hay que pedir a Santiago, de que hay que pedir acá. Por favor, estamos en época de más de despopulaciones. Hicimos, por ejemplo, ahora el día sábado, empezamos la construcción de un parque en una escuelita rural. Mira qué bien. Ya, se gestionaron recursos, se salió a pedir recursos, digamos, por Solmonte y Carlos Muñoz, y se logró concretar la construcción del parque. Nosotros ahora vamos a construir el parque, digamos, como es dinero que salió de la nada en una semana. Entonces, si salió así de la nada, nosotros pensamos que de aquí al 26 también vamos a tener todos los temas solucionados en cuanto al ámbito económico y auspicios que puedan surgir. ¿Te parece si reiteramos la fecha, Pedro? 26 de noviembre. Ahora, muy luego, el próximo sábado. Desde las 1 y media de la tarde, hasta las 6, 7 de la tarde va a estar la actividad y donde usted va a poder conocer a los atletas más fuertes de Chile, los atletas callejeros, chicos. ¿Tienes un estimativo cuánta gente más o menos va a venir? Como participante. En atletas solamente vienen aproximadamente 50 competidores. Ya 30 de freestyle y lo demás son de repeticiones. Oye, Pedro, ¿cómo organizan el tema logístico? ¿Dónde los alojan? ¿Dónde les dan alimentación? ¿O cada uno se tiene que costear su... Mira, nosotros siempre tratamos de, en el mejor de los casos, cuando se organiza con mucho tiempo, se puede gestionar algún lugar donde alojar. O si hay recursos, se puede pagar un lugar donde alojar. Esta actividad nosotros vamos a traer a los atletas y como la mayoría de los atletas nos conocen, nosotros mismos nos encargamos de ubicarnos en nuestros hogares. Dentro de su mismo domicilio. Claro, a los atletas. ¿Y con la municipalidad no hablaste esta vez, Pedro? Esta vez no hablé con la municipalidad. Por el tema de que Felipe es el encargado de organizar el campeonato, yo no tengo nada que ver con la actividad esta, yo solamente voy a ir, voy a ayudarle a la promoción, a la difusión, pero yo estoy enfocado en otro proyecto que es un poquito más grande y ahí sí voy a necesitar el apoyo de la municipalidad. Ah, ya, no te guardaste para el proyecto. Claro, entonces estamos ahí tratando de ser, ocupar todas las cartas que tengamos para que salga todo lo más bien posible. Pero va a ser un bonito campeonato, va a ser una bonita actividad, va a ir mucha gente, digamos, tanto atletas como los que van a apoyar a los atletas. Esperamos llenar el espacio que esté ahí dispuesto para la actividad y tener una buena difusión, que es lo que más nos convocan. Nosotros, por supuesto, los vamos a estar apoyando como programa y con todo lo que tenga que ver con la difusión. Así que cuenta con nosotros para eso, Pedro, tanto con nuestro programa como el de Ludi también, que va justamente a ese horario, el de la tarde, extraescolares. Sería una buena alternativa que Ludi lo transmitiera ese día desde allá en vivo. Pedro, yo te quiero agradecer, por supuesto, tu presencia acá en nuestro programa a esta hora, de serte mayor del éxito, reiterarte también la invitación a que puedes contar con nosotros para venir a hacer la difusión que tú estimes pertinente y los vamos a estar apoyando sí o sí, por supuesto, ese día 26 de ayer en independencia de esa universidad. Muchas gracias y mucho éxito en todo lo que venga, Pedro. Muchísimas gracias. Vamos a ir a continuación entonces a una pequeña pausa comercial junto a Pedro, mientras esperamos el despacho en vivo junto a Nais Caride del Colegio Barrio Sala. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí junto a Pedro Sánchez en nuestro estudio aquí en Coffee Break por Canal 21 de Televisión. En este preciso instante yo se los comenté antes de ir a una pausa comercial que íbamos a realizar un enlace en vivo junto a nuestra reportera Nais Cari Salazar porque en el Colegio Darío Sala se están haciendo entrega de los primeros notebooks a los chicos que se están matriculando, así que vamos a conversar con ella para que nos muestre y nos digan acerca de las impresiones de la gente que está en ese momento en el Colegio Darío Sala. Si Nais Cari está por ahí, si me escucha. Gracias Marco. Y nos encontramos desde las instalaciones del Colegio Básico Darío Sala donde se les está haciendo entrega de los notebooks a los estudiantes que ya tuvieron su back share y que se inscribieron. Entonces, con estas imágenes que les podemos mostrar nos despedimos recordándoles que nos sigan todos los de lunes a viernes desde las 9.30 de la mañana por nuestras pantallas de Coffee Break. Un beso. Chao. Vamos a comenzar un nuevo concurso acá en nuestro programa. La empresa Estrofit nuevamente de alimento para mascotas nos obsequió 18 kilos de alimento Alphadoc en esta oportunidad para cachorros. Ya, aquí lo pueden ver, está aquí a mi lado el saquito con 18 kilos de alimentos para cachorros. Así que la forma que usted puede participar es enviarnos una fotito de su mascota, de su cachorrito en este caso, lo suben a nuestro fan speech y la foto que tenga más me gusta entonces es la que se va a llevar estos 18 kilos de alimento para cachorros. Recuerden que él me gusta hacer la foto y no en la publicación. Mientras esperamos entonces solucionar el problema técnico que tenemos con Nais Cari, nos vamos aquí a despedir junto a nuestro amigo Pedro. Pedro, tú también puedes participar, por supuesto. Voy a ir a buscar un cachorro ahí para subir la foto. Y así pueden entonces llevarse estos 18 kilos de alimento. El próximo jueves vamos a hacer el sorteo de este alimento. Y yo les voy a dar el nombre del ganador del alimento de gatitos, a don Felipe Ignacio Contreras Carrasco, quien se va a llevar esos 8 kilos de alimento para gato para que lo venga a retirar aquí, perdón, a nuestro canal en horario de oficina. Ya está disponible para que se lo pueda llevar. Nosotros entonces nos comenzamos a despedir, Pedro. Sin antes agradecerle a todos nuestros televidentes su gran sintonía que nos brindaron el día de hoy. Y les voy a reiterar que el día viernes nos va a estar acompañando Karina Senjo, instructora de Zumba. También va a estar junto a nosotros Francisco Viveros, exseleccionado, sub-17 de nuestra ciudad, también fue parte de Nublense y hoy día está con una escuela de fútbol para chicos y nos va a venir a comentar acerca de sus nuevos emprendimientos. Todo eso mañana aquí en Canal 21 de Televisión. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada y nos vemos mañana a las 9.30 en punto por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Muchas gracias y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!